Un día extraño, con bastantes hitos importantes, recordemos que estamos en la víspera, cierto, de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, queremos saber más o menos cómo va el panorama, con qué nos podríamos enfrentar, cuál es la situación, que ojo, podría cambiar incluso cómo funciona a nivel internacional, recordemos que en Estados Unidos se definen un montón de cosas a nivel económico, cierto, una de las potencias más grandes a nivel mundial. Bueno, hoy día queremos conversar de esta jornada de hoy, donde se va a elegir este nuevo presidente de los Estados Unidos, nos acompaña Luis Ramírez, director del Instituto Chileno Norteamericano. Luis, bienvenido, buenos días. Buenos días. Es bastante extraña la sensación que tenemos todas, un poco de miedo, un poco esperando el mal menor, qué podría pasar, cómo estamos viviendo esta víspera de las elecciones. Fíjate que, bueno, antes que nada, estos son los símbolos de la campaña, republicano y demócrata, y si ustedes, no sé si la cámara puede enfocar, pero aparecen dos animales, el burro y el elefante. Y todo tiene su historia, o sea, allá en los años 1700 y tanto, el presidente Andrew Jackson, le pusieron el apodo de burro porque aparecía tozudo y poco inteligente. Sin embargo, él decía que era un animal de mucho trabajo, por lo tanto, adoptaron el burro como su mascota y su símbolo electoral. Años después, cuando los republicanos vencieron a los demócratas, también decidieron adoptar una mascota y se fueron por el elefante, porque significa pasividad e inteligencia. Y eso es lo que a través de los años se ha mantenido de manera histórica. Y por ahí quiero responder tu pregunta. Si bien es cierto que la campaña ha sido distinta, inusual, muy devaloradora... Llamativa. Sí. Históricamente Estados Unidos mantiene su estabilidad en términos de quién es elegido presidente de los Estados Unidos. O sea, hay una cultura cívica en que no va a hacer mucha la diferencia después de las elecciones. Bueno, he escuchado hace poco en las noticias de que el presidente no se manda solo. Tiene un congreso, tiene un parlamento. Y en estas elecciones va no solamente la elección de presidente, sino que va el congreso y van los senadores. Claro. Un vicepresidente también. Sí. Y por eso que les digo que las repercusiones, si bien es cierto, está expectante el mundo, la parte económica, las propuestas que ellos tienen, si bien es cierto, son los mismos temas que tenemos nosotros, con énfasis distinto. Sí. Un nivel mucho más macro. Pero claro, uno de los temas fundamentales es la salud. Claro. Por un lado, Clinton está con el Obamacare, que todo es un programa de salud revolucionario para Estados Unidos, que ha significado una gran cantidad de gastos fiscales. Entonces aparece el tema de los impuestos. Trump quiere bajar los impuestos. Hillary quiere subir los impuestos para mantener los programas sociales. Por lo tanto, las diferencias que están dando en el énfasis de lo que podría ser en la puesta en marcha de los programas de gobierno. Por lo tanto, el mundo, Latinoamérica y nosotros estamos muy expectantes. Estamos todos expectantes de lo que va a pasar. Sí, de lo que va a ocurrir. Y sobre todo, nos ha llamado la atención, esta es la licencia número 58. Estados Unidos tiene un sistema de elección indirecto. Ese es a través del colegio electoral. Y yo no sé si hay un mapa por ahí donde muestra que los estados más grandes tienen más electores que los más chicos. Entonces los fundadores de Estados Unidos y de los que reelectraron la constitución dijeron que este sistema representaba el sistema federal que ellos tienen de gobierno y que era un punto intermedio entre la elección de voto popular y lo que pudiera ser el Senado de los Estados Unidos. Claro. En el fondo salvaguarda un poco el interés del gobierno, de la ciudadanía y de los estados. ¿Qué es lo que pasó en el año 2000 cuando Al Gore tenía más sufragio, pero salió Bush, si no me equivoco? Claro. Que tenía más electores, por así decirlo. O sea que matemáticamente es posible. Tenía un mínimo de 270 de los 500 que hay que... Que combinar distintos estados le dé un número de electores que no represente el voto indignado. Y que considerando también las elecciones recién pasadas donde tuvimos una participación bajísima, donde está esta falta de credibilidad y nos encontramos con este cambio, este sistema, que en verdad es muy ajeno a lo que nosotros estamos acostumbrados a nivel de educación cívica. Sí, sí. Lo otro interesante es que ellos tienen, en esto que mencionas tú de la educación cívica, tienen el voto anticipado. Sí. La gente puede votar antes. Claro. Ya hasta hoy día temprano había votado alrededor de 42 millones de personas, especialmente en Florida, más que en la elección anterior. Hoy día, Luis, mucha gente incluso se pregunta por qué las elecciones son un día martes. ¿Por qué no realizarla? ¿Habría alguna incidencia justamente en esta cultura cívica, que independiente del día en que se realice, la gente de todas maneras es igual. Sí. Ese es su derecho. Esto también tiene su historia. Es decir, el sonido de muchos de sus tradiciones. Ellos decidieron que era el primer martes después del primer lunes de noviembre. Entonces, ¿por qué lo hicieron? Porque antiguamente, la mayoría de los habitantes de Estados Unidos eran granjeros y eran muy religiosos. Por lo tanto, ellos el día domingo los dedicaban a sus servicios religiosos, que al tanto no participaban en actividades de otra naturaleza. Y para poder permitirles trasladarse a los lugares de votación, donde lo hacían en carreta, caballo y en otros medios, daban el día lunes para traslado, por lo tanto lo dejaron para los días martes. Interesante. Entonces, por eso les decía, es como un pueblo que tiene una tradición cívica, que ellos pueden votar en los supermercados. En algunos tienen sistemas electrónicos. Tienen unas maquinitas electrónicas. Las urnas son... Y el caso que tú mencionabas de que no se lograron los votos suficientes en el... En el 2000. Exacto. En ese tiempo tenían máquinas perforadoras. Es decir, las personas entraban a la caseta, tenían que apretar un botón y perforaban una tarjeta. Y eso, según los colegios de escrutinio, consideraban que era poco confiable. Por lo tanto, decidieron tecnologizar el sistema de elecciones. Incluso aún así, considerando que acá en Chile también mucho se ha solicitado este voto electrónico, pero está la delgada línea entre si se podría hackear o no, o cómo funcionaría hoy día en Estados Unidos. Eso prácticamente no ocurre. Hablamos de un sistema legítimo también. Sí. Sí, lo que estaba tratando hace poco presidente Obama de demostrar era que los resultados eran confiables. Claro. Porque el candidato a Trump, una de sus banderas de lucha, era desconfiar del sistema eleccionario. Sí, lo dijo muchas veces. En ese caso, Luis, disculpa, nosotros vamos a tener resultados a eso de las 8 de la tarde acá de Chile, de la costa oeste, porque también en Estados Unidos hay bastante diferencia horaria entre un estado y otro. Entonces, por ende, las votaciones empezaron más temprano en algunos estados de la costa este de Estados Unidos. Sin embargo, dentro de las predicciones, ayer en el The Economist salió la última encuesta que se hizo, quién iba a ganar, si era Trump, si era Hillary, y era un 2% aproximadamente de diferencia. Un 2% que es bajísimo, ya que dentro de lo que se refería Trump hay un margen de error de un 0, algo, que no es tan alejado, digamos, del 2% de diferencia que hay entre los republicanos versus los demócratas. ¿Qué llegaría a suceder si es que existe algún tipo, no es cierto, de un error porcentual tan grande que no nos pueda decir ahí qué va a pasar con el candidato? ¿Quién va a ser? Lo que pasa es que los estados claves que están faltando, Florida, Carolina del Norte, Iowa, son los que van a determinar la diferencia en la votación. Y lo que sí no se va a saber hasta diciembre es el resultado final. Claro. ¿Qué es lo que pasó también en el 2000? No se sabía. Todo lo que se va a manejar a partir de hoy hasta diciembre son predicciones sobre las elecciones. Lo más probable es que se vayan a establecer tendencias. Sin embargo, en diciembre, después de la primera semana, recién se va a saber y se va a proclamar al presidente. ¿Qué es lo que va a hacer? Luis, nosotros partimos esta conversación hablando un poco de cómo había sido esta campaña, que ha sido bastante criticada también, en particular, bueno, por temas de debates, por cómo ha sido el ataque más personal entre Trump y Clinton, de alguna manera cómo se han ido atacando entre ellos, en ámbitos más familiares, incluso más de otros antecedentes. Hoy día nos encontramos con esto prácticamente cinematográfico, donde la gente pone también en duda de cómo ha sido este juego, este prácticamente incluso se ha tomado mucho desde la perspectiva más cómica de las posturas que ellos han puesto en los últimos debates. Hoy día, ¿qué pasa con la sensación a nivel internacional a raíz de esto? Si bien un debate presidencial nunca está exento de este tipo de situaciones, pero ¿cómo lo vemos desde afuera, desde lo ajeno, desde a lo mejor el grado de credibilidad de ambos candidatos al respecto? Ahora, como yo decía hace poco, es una campaña inusual, muy violenta verbalmente, con imágenes que impactan mucho, con temas que son muy devalorativos para el contrincante, y que se han mantenido consistentes en el tiempo de campaña, que es un año. De alguna manera, cada uno intenta destacar poniéndome un número del otro. Yo veía anoche un apel, un corto, no sé si lo vieron, que sacó una actividad mexicana contra el candidato Trump, que aparecía él de robot Terminator, exterminando a todo lo que pereciera mexicano. Sin embargo, a un comentarista internacional le parecía ridículo de que a estas alturas de la campaña pudiera salir una película de esa naturaleza cuando el electorado ya tiene una opinión formada. El electorado ya sabe que va a votar por un programa, que va a votar por un sistema de gobierno, por lo tanto, a estas alturas, por un lado, que aparezca esta película, este cortometraje, y que, por otro lado, aparezca Madonna con las grandes estrellas, ya los hace, incluso a los indecisos, a tomar ya decisiones que no están contempladas, que son los que van a hacer la diferencia. Luis, para aquellos que aún a lo mejor no están interiorizados dentro de este proceso, ¿cuáles serían las grandes diferencias a nivel de propuesta entre ambos candidatos? ¿Y cómo esto podría repercutir a lo mejor, no sé si directamente en Chile, pero a nivel internacional? A ver, yo creo que, fundamentalmente, va por el lado económico. Trump baja los impuestos para poder producir más empleo y mejorar la inversión. La candidata a Clinton quiere subir los impuestos altísimos, los que tienen más, para poder financiar todas sus políticas sociales. En términos de política exterior, lo más probable es que Hillary Clinton continúe con las alianzas que ha mantenido hasta ahora con los países europeos, de Asia, de África. El Donald Trump, lo que él quiere es terminar con todo lo que sea convenio con los países, especialmente con la OTAN. Él quiere terminar con los tratados de libre comercio. Él quiere aumentar los presupuestos en seguridad. Él está contra el control de armas. Sin embargo, Hillary Clinton está a favor del control de armas. Los dos tienen visiones diferentes en términos del papel del Estado. Trump quisiera menos intervención del Estado en la conducción del país y Hillary Clinton lo que quiere es que el Estado tenga un mayor control de la actividad ciudadana. En este caso, Trump decía, bajar los impuestos significa que también van a frenar un poco la evasión de, porque al frenar un poco la migración y la entrada de mexicanos, él también recuperaba bastante plata en lo que es gasto por las comunidades mexicanas que hay en Estados Unidos. Como que de una manera llegaba a equiparar el sistema. Eliminando, eliminando, sino que... Bajando, disminuyendo. Claro, sacando en esta parte a los mexicanos de Estados Unidos. Él se podía dar el lujo de bajar los impuestos, porque no iba a haber tanta evasión de ellos. Y además de eso, lo que él propone es que mucha del déficit económico que tiene Estados Unidos se debe a las intervenciones del gobierno de Estados Unidos en otros países. Entonces, él decía, él dice que Estados Unidos gasta millones y millones de dólares en países que están en conflicto, a los cuales Estados Unidos tiene que enviar recursos. Entonces, él dice que al recortar eso, estaría, en cierto modo, equilibrando la balanza fiscal y tratando de reducir el déficit. Trump anuncia un 4% de crecimiento. El Partido Popular dice que es imposible. Entonces, las diferencias están como bien marcadas. El Partido Popular está en el área más conservadora y Clinton está en el área más liberal, más de izquierda. Por un lado, Trump hacía políticas para los ricos, como así lo mencionó Hillary. Sin embargo, es interesante, de esta madurez cívica que tienen, independiente de quien sea el presidente electo de los Estados Unidos, las grandes políticas de los Estados Unidos no van a cambiar. Y en el caso específico de institutos como el nuestro, por ejemplo, los institutos norteamericanos de toda Latinoamérica, cualquiera sea el presidente, siempre vamos a ser sus representantes de diplomacia. Entonces, no nos afecta como institución, por lo tanto, no tenemos abanderado. No, sino que los propósitos de los institutos nuestros es promover un poco lo que ustedes están haciendo con nosotros. O sea, las relaciones y el conocimiento entre nuestras dos culturas. Entonces, estamos, como usted dice, todos expectantes, Latinoamérica fundamentalmente, por lo que van a significar los tratados de libre comercio, toda la parte de inmigración, especialmente los países que son limítrofes con Estados Unidos. Entonces, creo que ha sido una de las elecciones que mayor cobertura de prensa y expectativas han generado. Sí, tal cual. Muy mediático y, por supuesto, no exento también de críticas, de polémicas, una situación... Yo creo que, efectivamente, a todos nos tiene expectantes. Estamos ahí muy atentos a lo que va a ocurrir el día de hoy. Y, en realidad, en todo el proceso, hasta el mes de diciembre, Luis, queremos agradecer la visita. No, muchas gracias a ustedes. Nosotros felices de poder explicarle a la gente, contar un poco más de cómo funciona esto, qué es lo que podría ocurrir, si sale uno o el otro camino. Sí, yo les voy a dejar un folleto. ¿Ya? Pues si alguien quisiera llamar más adelante o comunicarse con ustedes, está paso a paso lo que es el sistema electoral en Estados Unidos. A lo mejor si ustedes por Twitter o Facebook... Sí, lo podemos hacer, está buenísimo, mira, buenísimo. Sí, hay cosas interesantes que salen... Es cultura. Uno dirá, a lo mejor, ¿qué me importa a mí saber lo que ocurra? ¿Cuántos kilómetros tiene que ver con cultura y con mucho que a nosotros todavía nos falta? Claro, ver el mapa, por ejemplo, lo inmenso que es y que son 100 millones de votantes. Entonces, yo sé que estamos cortando, pero ¿por qué se gasta tanto dinero en las elecciones en Estados Unidos? Entonces salí aquí en este libro y decía, porque llegar a 100 millones de personas es un corto altísimo. Claro, tal cual. Luis, muchísimas gracias por la visita. Todo, gracias a ustedes. Nosotros vamos a estar ahí atentos a las redes sociales para poder sortear esto, para aprender un poquitito más de las elecciones de Estados Unidos. También, uno es demócrata y el otro es republicano, porque aquí hay que ser democrático, ¿no es verdad? ¿Cuál es que vas a quedar tú? Los azules son demócrata y los rojos son... Uno y uno, con los adhesivos ahí, con todo el plano. Les voy a dejar también las chapitas, pueden hacer selección interna. Vamos a hacer el pack. Bueno, con el adhesivo, la chapita y el líquido, ¿te parece? Yo ya sé cualquiera. Mira, buenísimo. Pero es secreto. Tal cual. Listo. Gracias Luis, que tengamos el día. No, a ustedes. Oye, nosotros continuamos con más consejos también. Te quiero contar que lo que tú necesitas de muebles para tu hogar, muebles Carolina lo tiene. Y si por alguna razón no lo tuvieran, lo fabrican especialmente para ti. Tienes que conocer su tienda en Concepción, conocer la gran variedad de estilos, diseños, colección. Tienen variedad de telas y la verdadera madera noble hecha para durar. Comedores, living.